¡Boombox! ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este jueves 22 de septiembre. Hoy también hubo fecha del fútbol colombiano y noticias, por eso Sergio Badamón nos detalla los resultados de este día y cómo quedó la tabla de posiciones. Mi estimado Octavio, este jueves terminó la decimotercera jornada de la Liga Betplay en Colombia. En Tunja, Patriotas y Alianza Petrolera empataron 0 a 0. En el otro juego, Águilas Doradas venció 2 a 0 a la Unión Magdalena con un doblete de Marco Pérez. Y en Medellín, el Independiente Medellín le ganó 2 a 1 al Pereira. Los goles del Poderoso fueron de Cadavid y Méndez, mientras que el descuento para el Pereira fue de Leonardo Castro en el minuto 91. Con 13 jornadas disputadas, la Liga Colombiana es liderada por Millonarios con 27 puntos, Unión Magdalena es segundo con 24, Pasto ocupa el tercer lugar con 23 unidades, Águilas Doradas es cuarto con 22, América y Once Caldas están en el quinto y sexto puesto con 21 puntos y cierran el grupo de los ocho, Atlético Nacional y Deportivo Pereira, ambos con 19 puntos. Y mientras había fútbol en Colombia, también se jugaron partidos amistosos alrededor del planeta. Camila Castiblanco nos detalla los resultados y los duelos de este día viernes. Hola Octavio, la jornada de amistosos comenzó con la victoria de Australia 1-0 ante Nueva Zelanda, mientras Venezuela, bajo la dirección del argentino José Pekerman, perdió por la mínima ante Islandia. Un penal en el minuto 87 de Bergman, Johansson, de solo 19 años, le dio el triunfo a los europeos. Mañana habrá más partidos para los seleccionados de la Conmebol y la CONCACAF. A las 7 y 20 de la mañana, ahora Colombia, Japón enfrentará a Estados Unidos. A las 10 de la mañana, Canadá recibirá a Catar. A las 11 de la mañana, Uruguay enfrentará a Irán. A la 1 de la tarde, Arabia Saudita se medirá contra Ecuador de Gustavo Alfaro. A la 1 y 30, Brasil con Neymar y compañía versus Ghana. Y a las 7 de la noche, Argentina cerrará la jornada de amistosos contra Honduras. Y en Europa hubo acción de la Liga de Naciones. Acá están los resultados más importantes y llamativos. Croacia derrotó 2-1 a la selección de Dinamarca. Francia de local se salvó de descender y le ganó 2-0 a Austria en París. Bélgica en Bruselas derrotó 2-1 a Gales. Y Polonia en Varsovia perdió 2-0 frente a Países Bajos. Si quieres opinar, compartir o debatir con nosotros, arroba boombox.co, arroba octasazo. Y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Boombox. 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 ¡Gracias!